... ... ... ... ... bueno gente 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 escuchen esto, escuchen esto para mostrarle mi look, miren esto, entonces estamos haciendo un viaje a Moca, es una arquitectura bonita, yo he venido antes, hay una calle aquí en Ápera, está pintada, parece como de algo, bueno de algo, algo conmemorativo de Moca, entonces yo estoy preparando un coltel de ron con hielo, un coltel de ron con hielo, quería agua de coco, pero me dicen que no hay, entonces vamos a un río, etc, 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 más adelante les mostraré, en el Tintón de hoy. Amago al norte, Amago al norte, Amago al norte. Bueno gente, miren que maravilla, esto se llama río Amago al norte, aquí vamos a hacer la fiesta hoy, ah, pero gracias, de tu esposo, eh, ah, dile que gracias. Bueno gente, 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 escuchen esto. Escuchen esto, vamos al río, el río se encuentra ahí abajo, esta cordillera es la cordillera setentrional, o sea que esta cordillera yo no estoy acostumbrado a venir, inclusive miren esta no tiene pinos, esta tiene árboles normales, no tiene pino, pero vamos a ir ahí abajo que hay un río aperísimo, hay un río aperísimo, yo no siquiera sabía que en Moca había tanto desarrollo turístico así. Miren que lindo es todo por aquí, aunque no se vea eso ahí abajo, ahí tiene una profundidad increíble. Entonces miren gente, el río, el río es aquel que está ahí abajo, miren que apero se ve ahí para allá abajo, para allá es que vamos. Y miren esto, que esto es la higuera, esto es un árbol de higuera, mira como tiene ahí el fruto, miren. Esto está aperísimo, seguimos bajando, bla 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 bla, y vamos a ver que pinta el río. Dice que higuera es higuero, es higuero, es higuero que higuera, es higuero que se llama. Miren, esto también lo usan mucho los, los agricultores, y ahí que le guardan la comida, la vaca, a veces la trancan ahí, la tienen como depósito. Eso señores, eso sí es oro, miren, eso que ustedes ven ahí es aguacate, y tiene la mata aguacate, y esto que está aquí es naranja, miren, está lleno de naranja, y esa mata está llena de aguacate, y miren la vaca. Eso hay que tener cuidado con esa vaca, porque realmente, como esa vaca tiene los hijos ahí, por defenderla, por defender los hijos, se puede complicar. Normalmente no pasa nada, pero, pero es así. Miren cómo es. ¡Oh, la, la! Encontré un árbol de guayaba, miren. Tiene guayaba ese. ¿Cómo le llego? Déjenme ver cómo yo consigo guayaba de esas. Pero muchas que tiene, déjame ver si lo puedo hacer por aquí, para conseguir guayabas. Miren, he hecho una caída para allá, gente, que si yo ruedo, si yo ruedo, quedo. Miren cómo están las guayabas aquí. Vamos a conseguir algunas. Son buenas. No tan, tan buenas. Tiene otra aquí. Pero se dejan comer, miren. Vistamina. Tiene más. Tiene más. Tiene más. Hay muchas. Hay muchas. Hay muchas. Hay muchas. Miren gente, todo ese aguacate. Mucho. Miren como se ve el río allá abajo. Y ese valle. Miren como se ve el río allá abajo. Este es el fuerte. Vamos a buscar la jaiba. Señores, vamos a buscar la jaiba. ¿Esto es limón dulce? Sí. Ese es limón dulce. Mi amor, que mi teléfono puede tirar foto grabando. ¿Ves? Es un teléfono moderno del 2060. Pero ven acá. ¿Y qué te crees que es? Yo di $3,000 por ese teléfono. ¡Deja! A mí me engañaron con este entonces. No relajes. Yo subo esa loma full. Gateando, pero la subo. ¿Tú te imaginas con una jaiba aquí? El final. Sí. Bueno, gente. Nosotros vamos camino al río. O a los ríos. Andamos con un grupo grande hoy. Hoy dejé a todos los abortos. Que suelen andar conmigo. Y lo que hice fue que pague un tour. Que ya tiene todo incluido. Y vamos a dormir en una casa de campaña. Que sé, que sé, que sé. Y listo. Nunca había venido por aquí. Y no me arrepiento. Miren bambú. Ay, si el caballo encuentra eso bambú. Si el caballo encuentra eso bambú. Ah, se alcanza. Ah, gente. Miren. Ya llegamos al río. Ya llegamos al río. Señores, son un abusador. Vamos a ver cómo vamos a cruzar el mal rojo. Aquí hay una simulando a molchete con la barra en la mano. Estos chalecos no pueden ser para este río. No creo, no. No puede ser real. No creo. No puedo creerlo. Pero ¿y por dónde que nos vamos? Por aquí, socio. ¿Por dónde? Los caballos. Están cagando ahí. Ahí, pero sigamos allá. Pero el mundo está allá abajo. Ah, pero vamos para acá. ¿Qué es lo que él dice? ¿Dónde que vamos? Para acá. Miren, no me comieran. No fueron los chicos. ¿Por qué tú te paras aquí encima del almiguero, mi amor? Sí, miren, gente. Nos cansamos de pasar trabajo en el Caribe y estamos en el tapón de Darien ahora. ¿De dónde? Vamos a llegar a la Vuelta de México. ¿De dónde? Ya nos han secuestrado 30 veces. Sí, sí, y nada, llegaremos, llegaremos. ¿Vamos? La Vuelta de México se encontraron, Angélica. Sí, sí, me están dando con la figa. Agárame. Agárame ahí, toma. Dame el teléfono. Qué pegazo. Oh, qué troncia. Llegó migración. ¡Gorra, gorra! Bueno, te le agarré un teléfono. Llegó migración, ¡corre! Yo no tengo tu teléfono. Bueno, el teléfono está acá por aquí, ya quedo. Sí, sí. Gracias por ver el video 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 ¡Guau! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Guau! 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 ¡También por ahí se baja! ¡Guau! 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 Gracias por ver el video.